Los amigos solo necesitan el lugar, la hora y unas Miller Lite. Miller Lite, sabor que reúne, presenta. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este Viernes de Parrilla con Miller Lite. Hoy estamos felices porque tenemos un nuevo invitado, un nuevo platillo, por supuesto el chef. Nuestro chef especialista, estrella de buen provecho aquí en GoTV. Nos acompaña, va a preparar algo especial porque Arnold nos acompaña en esta charla de fútbol. Arnold, exfutbolista, ahora su entapa como entrenador. Voy a saludar a mi querido chef primero a Arnold. Espero que esté listo y que venga preparado para lo que hoy no solo vamos a hablar, sino que vamos a comer a Arnold. Muchas gracias, Jenny. Un gran gusto de estar con todos ustedes para hablar sobre fútbol. Al mismo tiempo ver cómo el chef toque ese balón ahí, cómo se llama en la cocina. Y en verdad que siempre es un gusto hablar con personas de fútbol. De acuerdo al chef, ¿sería entonces el 10? El 10 del equipo porque, o sea, antes, años anteriores, pero muchos años. El 10 era como el imán. Ok. Todos al 10. Entonces ahorita el hombre tiene, cómo se llama, el imán, ¿verdad? El que te lleva la atención, el que dirige la jugada, ¿no es así? Exactamente, sí, así es. No, definitivamente. Bueno, bienvenido, Arnold. Muchas gracias. Hoy estamos con Miller Lite, estamos con Jenny. De verdad que hemos tenido unos viernes fabulosos. Hoy traigo lo que es un ribeye. Ok. Vamos a aprender, o bueno, vamos a hacer juntos una salsa de chiles rostizados. Aquí tenemos ya un chilito adelantado. Vamos a poner a asar otro. Vamos a tener cebollita asada para terminar. Pan, también un poco de tortilla. Tenemos la salsa y también un par de chorizos argentinos. Ya que me estaba comentando que vivió un tiempo en Argentina. Entonces la asada ya predomina, como no tiene idea. Día y noche. Así es. Desayuno, amor, si suena. ¿Asado, desayuno? ¿Ustedes como futbolistas desayunaban asado? Sí, tipo 10 de la mañana, como a las 9 y media, como saben cuándo finalizaba la práctica. Ya tenían todo listo ahí en el estadio. Todo, todo. Sin mucho glamour, pero era un asado espectacular. Yo les decía que el glamour aquí lo tenemos con el chef y la especialidad. Mira, el chef combina hasta los colores de los chiles. Sí, espectacular ahí. No definitivamente. Y es que, bueno, así la comida puede ser igual de vistosa que el fútbol. Puede ser igual de entretenida que una buena plática. Y lo bueno es que hoy, junto con Miller Lite, es nuestro centro de atención. Lo que nos va a hacer la tarde para que pasemos una buena plática. Bueno, de verdad que yo vengo bien curioso. Yo estoy aprendiendo bastante de todo, de nuestros viernes parrilleros. Creo que yo soy el que más aprendo. Pero de verdad que es un placer. Vamos a condimentar nada más la carne rapidísimo. Ya tenemos una plancha precalentando. El fuego está altísimo. La salsa únicamente tenemos que mezclar y triturar todos los ingredientes. Así que yo me voy a poner manos a la obra para que vayamos iniciando este viernes. ¿No les parece? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros vamos a estar con un ojo en la parrilla del chef. Y con otro, por supuesto, aquí disfrutando junto a Arnold de este viernes de parrilla. Gracias a Miller Lite porque It's Miller Time son esos momentos donde, bueno, usted solo necesita coincidir con sus amigos, establecer una hora, una parrillada deliciosa y unas infaltables Miller Lite bien frías. Porque Miller Lite es y será siempre el sabor que nos reúne. Así como hoy nos ha reunido en este grupo de amigos junto a Arnold Cruz, con quien estaremos hoy conversando un poco de su actualidad. ¿Qué ha sido después de esa etapa como asistente técnico de Fabián Coito? Sé que han sido unos años de aprendizaje, Arnold, de sacar conclusiones, valoraciones, seguir creciendo y seguir ligado a esto que es el fútbol. Sí, así es. Yo desde el 2009 soy entrenador y gracias a Dios he tenido ciertas oportunidades. Ahí con Juan Espinosa y estuve también en un proceso corto con Medford. Sí, con Medford. Con la UPN y ahora pues este proceso largo con Coito. Para mí es una etapa importantísima. ¿Cuál es la diferencia, bueno, obviamente aparte del tema tiempo, de concentraciones, del día a día, ¿cuál es la diferencia en estar dirigiendo una selección a un equipo? El tiempo, creo que para un entrenador, bueno, hace años atrás, en verdad los torneos eran más largos en el tiempo que uno jugaba el domingo y volvía a jugar el siguiente sábado. ¿Qué más o menos este torneo va a ser así? Sí. Quieren implementar, ya no jugar mitad de semana, sino que jugar de domingo a domingo y se extienda la apertura, por ejemplo, hasta las fechas que se juega el Mundial. Porque uno no querían, porque... ¿Por qué más? Exactamente, pagan menos y ese tema. Pero para un entrenador es importantísimo tener un partido, como se llama, el domingo, ver algunos errores y aciertos durante la semana, hay repeticiones, hay ciertos, como se llama, entrenamientos específicos para un partido, para una jugada. Y ahora no, ahora si juegas domingo y después el miércoles... Ya no hay tiempo de corregir. Ya no hay tiempo de corregir, únicamente solo, o sea, para información. Y ahora pues, en verdad, el elemento video sí es importante y todo, pero lo más importante es que el jugador se exprese dentro del campo de juego y ver, o sea, cómo va a ser, o sea, qué tiene que hacer. Lo más importante es vivir el fútbol en ese momento. Y sí, para un técnico de selección, uno apela a veces a que el jugador se entrene bien, se cuide bien, venga con responsabilidad y con compromiso. ¿Verdad? Yo he hablado con gente que ha tenido otras selecciones, me recuerdo con Bruce Arena, eso fue lo que me dijo. No, entrenadores, perdón, jugadores, entrenarse muy bien en sus equipos y venir comprometidos. Por eso se dice que hay jugadores, y creo que es algo también que la gente en casa se pregunta, hay jugadores de equipos y hay jugadores de selección. ¿Aplica eso? Para mí no, para mí que la personalidad debe estar siempre. Esa de equipo y de selección, pues yo no, para mí el jugador debe tener personalidad al 100%. Hay que tener buenas costumbres, como se llama, futbolísticas, detalles futbolísticos, que eso, o sea, no se hace con la emoción, sino que con la práctica y la formación que tuvo ese jugador. Pero no se supone que cuando el fútbol no te ajusta, te tiene que ajustar el carácter, la garra, la patracha. Exactamente, pero cuando hay elementos que sobrepasan la garra, la pasión. Yo, precisamente, hace cuatro días estaba viendo Estados Unidos contra Nicaragua, porque vino un amigo de Marruecos, que es Scouting, y lo acompañé, y estábamos viendo, y había otros igual también del Colorado Rápido y otros. Entonces, cuando vio cinco minutos a Nicaragua corriendo, pero corriendo con todo, y hablándose, ya que emoción, y Estados Unidos con mucha... Muy robotizado. No, yo, o sea, yo le puedo decir, con mucha información, como es un equipo... Inteligente. Trabajado, inteligente. Pero cuando trabajamos la mente del jugador, ¿no perdemos la que tú? No. O sea, digamos el tema de la entrega, del sacrificio. No, yo creo que es una secuencia, igual también, porque a partir de que el jugador mira las condiciones, dónde está trabajando, quiénes están enfrente, si soy sub-15 y solo miro a un entrenador, y no miro a un asistente, o que no miro a un físico, ya dice, no, esto así es, y se va formando. Entonces, para mí, yo creo que aquí hay que... Bueno, he escuchado desde que tengo 15 años, en la sub-15, uf, hay años, que vamos a trabajar en ligas menores, y no se ha trabajado. Entonces, yo creo que el seguir hablando de que hay que cambiar esto, hagámoslo, gente que quiera, que quiera el fútbol. Y esas son cosas básicas, elementales, que deberíamos de superar, para poder mejorar muchas cosas. Mientras yo hablo con Gardo, le estoy echando un ojo al chef, ya le ha dado vuelta al filete, me fijé al chef. Yo iba a preguntar, estamos hablando con Gardo del tema tiempo, ¿cuánto tiempo más o menos para que quede el corte bien formado? Si no hay presión, tranquilo, que no hay presión. Es curioso saber, y bueno, vale más que aquí tenemos nuestro ribeye, va a depender directamente de lo que es el grosor del corte. Ok, entonces, por ejemplo, este corte que tiene aproximadamente un grosor de unos dos dedos, podríamos decir, unos dos a tres centímetros, diríamos que son aproximadamente, dependiendo del término, si no quieren un término medio, unos dos minutos de cocción por lado, ya que es un corte bien, pero bien delgado. Pero, lo más importante es la diferencia de la temperatura de la parrilla. Vean, de este lado tengo el calor más alto que puedo obtener con la plancha para evitar que la carne se deshidrate, mientras que con los vegetales, los chorizos, que ocupan un poco menos de temperatura, del lado indirecto, podríamos decir. Distribuyendo toda la cancha, Arma. Sí, sí, sí. Aquí en los viernes de parrilla con Miller Lights, no solo platicamos de fútbol, tenemos una buena charla con un buen invitado, sino que también aprendemos con el chef, quien nos prepara un delicioso asado, todos los viernes nos sorprende con algo, las técnicas del chef, de verdad se los digo. Así que, estos están así como en este tiempo, It's Miller Thai, son esos momentos donde usted coincide, obviamente, con sus amigos, una buena parrillada, deliciosa, y las infaltables Miller Lights bien frías, porque Miller es y será siempre el sabor que nos reúne. Yo, aquí a mis amigos, que están alrededor nuestro, ya les voy a pedir mi Miller, porque la charla está muy buena, ya se siente, chef. No, y por supuesto, y hablando de entre amigos, ustedes saben que solo necesitamos tener el lugar, la hora y el tiempo para tener un Miller Time, porque no hay mejor excusa para reunirnos que disfrutar de unas cervezas bien frías, una buena plática y, por supuesto, un excelente asado. Y así, con Miller Time, es el sabor que nos reúne. Arnold, el tema de la comida en los futbolistas, ¿qué tan importante es? Ya que estoy viendo el chef ahí, terminando la cocina. Es vital. Uno, bueno, yo salí de Honduras a los 22 años, 23, y gracias a Dios, durante todos los años que estuve allá, hice una costumbre siempre de alimentarme sanamente. Ok. Y eso para un futbolista es vital porque está trabajando para el fútbol. Podríamos estar todo el día y toda la noche, por supuesto. Hablando de fútbol. Hablando de fútbol, agradeciéndole siempre al chef, que está terminando ya de emplatar y de servirnos, agradeciéndole a Arnold, y por supuesto a Miller, por permitirnos tener este espacio entre amigos. Arnold, para finalizar esta charla a nivel de televisión, porque luego nos quedamos aquí nosotros disfrutando un poco más, ¿estamos caminando en la dirección correcta en el fútbol hondureño? No. ¿Se está avanzando? No. Para mí no, porque tengo muchos años en el fútbol local y también internacional, y he visto que otros países, de Centroamérica, más que todos, que me dicen, no, pero que tenemos la fuerza que tenemos, sí, pero hay que acomodarla al fútbol actual. ¿Nos estamos quedando estancados? Sí, sí, siento que sí, siento de que, por ejemplo, Costa Rica, Panamá, tienen ese proceso de jóvenes que lo están implementando hace años atrás, y yo sé de que para más adelante nos va a tornar a hacer, verdad, torneos redondos, como dicen, para llegar a un mundial, a una olimpiada, a un panamericano. Hay mucho por mejorar, Arnold, no lo han mucho por construir, creo que como decía, no terminamos hoy de hablar, pero hace una buena charla, muy productiva, creo que la gente también en casa ha despejado algunas dudas, en torno a lo que no estamos haciendo de manera correcta, y también algunas situaciones que nosotros en teoría analizamos o poco estamos buscándole esa solución que tanto requiere el fútbol hondureño. Ya el chef nos va a comenzar a servir, ya hacía como siempre. Ya tiene la jugada lista. Ya la jugada está preparada. Ahorita ya solo falta meter el gol. Exacto. El último cabezal, el último pase. El pase de gol. Exactamente. Estamos en la última línea en este momento. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, lo que tengo reposando ya desde hace un momento, el ribeye, tenemos que darle unos 3 a 5 minutos de reposo, porque así como cuando uno está sudando y necesita condicionarse después de hacer ejercicio, exactamente así le pasa la carne. No todo el tiempo es atacar. Exactamente. Entonces simplemente dejarlo que reposo en tiempo, que los jugos vuelvan a reabsorberse dentro de las fibras y así ya podemos disfrutar nosotros del jugo. Excelente. Así como hemos disfrutado de esta charla futbolera aquí en este lugar tan espectacular, Garden Plaza, todos los viernes, viernes de parría, nosotros nos encontramos acá, nos instalamos, disfrutamos de unas muy buenas Miller Lite bien frías y disfrutamos de una excelente charla del mejor, nuestro chef estrella aquí en Gotev. Nos reencontramos el próximo viernes, nosotros nos quedamos deleitándonos con permiso, ay disculpe usted, que solo le vamos a mostrar las imágenes de nuestro platillo, pero es que ya sabe que esta es televisión y nos toca hacer algunos sacrificios como este, no solo hablar de fútbol, sino que también alimentarnos un poco. Nos reencontramos el próximo viernes, recuerden, todos los viernes, viernes de parría con Miller Lite, aquí en 10 por la pantalla de Gotev. Es Miller Time y es tiempo de mandarle las coordenadas a tus amigos, es tiempo de sacar la hielera llena de Miller Lite y disfrutarlas bien frías, y además es tiempo de destapar el sabor que nos reúne. Y reunidos acá los tengo, ya tengo para que vean, listo el corte del ribay, término tres cuartos, salí como se solicitaron. Tres cuartos. Puse unas cebollitas todavía a azar, echamos un par de chorizos argentinos también, como mencionábamos. Y así nosotros estamos listos para disfrutar de otro Miller Time, estos viernes de parría, que ya, bueno, se están haciendo costumbre con Jenny, y bueno, Arnold, de verdad que ha sido un placerazo. Muchas gracias. Que ha sido invitado y, bueno, vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Nos falta únicamente pedir una bien fría, ¿verdad, Jenny? Sí, ahorita nos la trae producción, nosotros nos quedamos disfrutando, saboreando este plato, este asado exquisito por parte del chef, y nos reencontramos el próximo viernes, hasta entonces. Los amigos solo necesitan el lugar, la hora y unas Miller Lite. Miller Lite, sabor que reúne, presentó.